Tenemos disponible una nueva actualización para nuestro iPhone iOS 17.3 que trae varias novedades y una de ellas es un nuevo sistema de protección en caso de robo de tu iPhone. Es una nueva función de seguridad que hará que cualquier persona que conozca tu código de seguridad y te robe el iPhone no pueda realizar muchas tareas que ahora mismo, si no instalas esa actualización, si podrá utilizar, como por ejemplo cambiar tu contraseña de desbloqueo o a otras muchas cosas como acceder a todas tus contraseñas que tienes guardado en el llavero de iCloud. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo funciona esta nueva funcionalidad de protección en caso de robo? Te lo explicamos todo a continuación. Todos tenemos nuestro iPhone bloqueado y utilizamos sistemas de identificación biométrica para desbloquearlo. Así es como se llama al Face ID, el reconocimiento facial o al Touch ID, el reconocimiento de nuestra huella dactilar. Son sistemas muy seguros, pero cuando ese sistema falla, ¿qué es lo que hace el iPhone? Te pide tu código de desbloqueo. Código de desbloqueo que la mayoría de las personas tienen uno de seis cifras o peor aún, uno de cuatro. Son códigos fáciles de recordar y que cualquier persona cercana a ti o incluso a alguien que en el metro, cuando estás pagando en el supermercado, pues en ocasiones ese sistema de reconocimiento facial falla, tienes que meter tu código. Si hay alguien cerca puede ver qué código has introducido y a partir de ahí podría robarte tu teléfono y conocer, por lo tanto, todo lo que tienes dentro porque el reconocimiento facial no va a funcionar, pero le va a pedir el código que ya sabe y, por lo tanto, podrá acceder al contenido de tu teléfono. Apple nos explica en qué consiste este nuevo sistema de protección contra el robo. Tiene dos partes muy diferenciadas. Por una, estamos hablando de una autenticación biométrica de Face ID o de Touch ID. Es decir, para algunas acciones no va a bastar con introducir el código de desbloqueo. Va a ser necesario que te reconozca la cara o que pongas tu huella dactilar. Así que cualquier persona que conozca tu código de desbloqueo no va a poder acceder porque obligatoriamente va a tener que reconocer su cara o su huella dactilar. Da igual que conozca el código, no podrá acceder a tu iPhone. Y la otra es un retraso de seguridad. Y es que hay determinadas funciones que se suponen mucho más sensibles, como por ejemplo el cambiar la contraseña del ID de Apple o otras tareas que van a requerir no solamente que identifices tu cara, sino que va a tener que esperar una hora volver a reconocer tu cara para poder realizar esa tarea. Apple nos explica aquí cuándo nos va a pedir obligatoriamente el Face ID o el Touch ID, nuestra cara o nuestra huella dactilar para realizar algunas acciones. Va a ser, por ejemplo, cuando queramos acceder a las contraseñas guardadas en el llavero de iCloud, cuando queramos utilizar métodos de pago a través de Safari, cuando queramos desactivar el modo perdido de nuestro teléfono, borrar todos los contenidos de nuestro teléfono, solicitar una nueva tarjeta de Apple en aquellos países que esté disponible, cuando queramos ver el número de tarjeta virtual de esa tarjeta de Apple o cuando queramos realizar ciertas acciones de Apple Cash y de ahorros en cartera. Estas son funcionalidades que solamente están disponibles en Estados Unidos, no en el resto de países. O cuando queramos utilizar el iPhone para configurar un nuevo dispositivo. Para todas estas tareas va a ser obligatorio el reconocimiento facial o el uso de la huella dactilar. Simplemente con el código de desbloqueo no va a ser suficiente. Aparte de esto tenemos la segunda funcionalidad que es el retraso de seguridad. Es decir, tendremos que esperar una hora para poder realizar esa acción que queremos hacer y volver a identificarnos con nuestra cara o con nuestra huella dactilar para que podamos hacer esa acción. Son acciones, como os decía antes, bastante sensibles, bastante importantes. Por ejemplo, cambiar la contraseña del ID de Apple, cerrar la sesión del ID de Apple, actualizar la configuración de seguridad de nuestra cuenta de Apple, añadir o eliminar caras o huellas dactilares, cambiar el código de bloqueo de nuestro iPhone, restablecer todos los ajustes de nuestro teléfono, desactivar la función buscar o desactivar la protección en caso de robo. Esto que os estamos hablando. Para todas estas funciones, además de tener que usar obligatoriamente el Face ID y el Touch ID, además tendremos que esperar una hora. Algunos pueden considerar que esto puede ser bastante engorroso. Bueno, Apple ha hecho que este sistema no nos produzca demasiadas molestias. Así, por ejemplo, si estamos en ubicaciones conocidas, como por ejemplo nuestra casa o nuestro trabajo, no vamos a tener que realizar estos pasos extra. Simplemente con el código de seguridad funcionará y no tendremos además que esperar una hora para poder realizar todas esas tareas que antes os decía. Ya digo, siempre que estemos, que nuestro teléfono esté en una ubicación conocida. Es una manera de evitar engorros y que para cambiar tu contraseña de desbloqueo de tu iPhone en tu casa, pues tengas que esperar una hora. No va a pasar. Si el iPhone reconoce que está en un sitio que es conocido, no tendrá que esperar una hora o no tendrás que usar obligatoriamente tu Face ID para hacer esos cambios. Como os digo, esta nueva funcionalidad está disponible en iOS 17.3. Por lo tanto, para activarla lo primero que tenemos que hacer es instalar esa actualización a 17.3. Una vez hecho esto, tendremos que acceder a los ajustes de nuestro dispositivo e irnos a las opciones de Face ID y código. Pulsamos ahí. Tendremos que introducir el código de desbloqueo de nuestro teléfono y hecho esto, ya podremos acceder a las opciones de seguridad. Face ID y código. Si tu teléfono tiene Face ID, será Touch ID y código. Fijaos que si bajamos, nos vamos a encontrar con esa funcionalidad que os decía. Protección en caso de robo del dispositivo, que en mi caso aparece activada y me da la opción de desactivarla. Bueno, pues si la tienes desactivada, te saldrá al rever. Tendrás la opción de activarla y te recomiendo que lo hagas. Aunque pueda parecer mentira, puede haber mucha gente que conozca el código de seguridad de tu teléfono y puede haber mucha gente que ni siquiera conociéndola, ni siquiera sabiéndolo, te haya visto teclear ese código de seguridad del teléfono y por lo tanto podría acceder a esas funcionalidades simplemente conociendo esas cuatro cifras o seis cifras que desbloquean tu teléfono y que dejan al descubierto información muy valiosa. Me resulta curioso que Apple haya dejado fuera de este sistema de protección los pagos con Apple Pay. Tú puedes utilizar las tarjetas de crédito de tu teléfono simplemente con tu código de seguridad. Aquí no te va a requerir nunca la identificación obligatoria mediante Touch ID o Face ID. Apple ha dejado fuera esta funcionalidad de este nivel de protección, lo cual no termino de entender. Es verdad que hay ocasiones en las que estás en la calle, llevas mascarilla o llevas unas gafas de sol de las que no permiten que el sistema funcione y puede ser un poco engorroso que te obligue a quitarte las gafas o que te obligue a quitarte la mascarilla, lo que sea. Puede resultar molesto en algún momento, pero para mí es mucho más molesto que alguien pueda simplemente, conociendo mi código de seguridad, utilizar mis tarjetas de crédito para realizar pagos. Me gustaría que Apple incluyera esta opción en este sistema de protección. De momento la ha dejado fuera, pero me gustaría que al menos me diera la opción de elegir si quiero dejar Apple Pay fuera de este sistema de protección o quiero incluirlo. Esperemos que en una futura actualización así lo haga. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.